Yo sé Que enredarnos no fue lo mejor Sin querer metimos corazón Y debía ser solo por placer Pero no entiendo En qué momento se salió de nuestras manos Yo no cumpliendo Yo no esperaba enamorarme y me perdí Porque este fuego que me quema Que me mata y me envenena Es mi vicio Tu mirada, tu sonrisa, mi locura No hay cordura en mi conciencia Me seduce tu presencia Mi pecado favorito que confunde mis creencias Nuestros cuerpos encendidos Alimentan los sentidos Cuando los labios se rozan Se aceleran los latidos Pero tengo que alejarme Pues yo tengo un mundo aparte Hay un amor que me espera Y se muere por besarme Porque hay amores que no duelen Pero queman Natalia Curbelo Canta con el alma Porque este fuego que me quema Que me mata y me envenena Es mi vicio Tu mirada, tu sonrisa, mi locura No hay cordura en mi conciencia Me seduce tu presencia Mi pecado favorito que confunde mis creencias Nuestros cuerpos encendidos Alimentan los sentidos Cuando los labios se rozan Se aceleran los latidos Pero tengo que alejarme Pues yo tengo un mundo aparte Hay un amor que me espera Y se muere por tocarme Y no merece traicionarle No hay cordura en ti Es mi amor que me espera Y no me espera No hay cordura en ti No hay cordura en ti Yo tengo un amor que me espera Gracias.